Pan de carne vamos a hacer hoy, pan de carne, pan de carne, pan de carne, más aburrido, no, hoy lo vamos a hacer diferente, guarda. ¿Quién dijo más aburrido que pan de carne? Yo escuché por ahí, yo escucho voces todo el tiempo. Es el condimento que le ponga. Muy bien, muy bien, estás online, eh. Hoy la romperemos, eh. Sí, el condimento, mirá, ¿te animás a tener la cuchara de esta cocina? ¿Te animás a tener? Porque para Rafa a lo mejor no lo podés hacer. Claro, pero sí puedo. Bueno, mirá. Puede tener la cuchara, Rafa. Carne picada, pan de carne mediterránea. ¿Por qué le pusimos mediterránea? Porque tiene tomates secos, aceitunas y albahaca, sabores que nos recuerdan al mediterráneo, eh. Básicamente a Italia, a España y a Francia. Pero la carne está nuestra, ¿no? Siempre todo tiene como una pequeña historia, Rafa. Vení a cocinar, Rafa. Sí, sí, hacete amigo, vení. Carne picada, entonces. ¿Cómo calcular la sal, no? Traeme una cuchara chiquitita, por favor. Eso, ¿cómo calcular? ¿Cómo calcular la sal, eh? Cuando vos tenés que hacer un pan de carne, por ejemplo, que la gente dice, uy, te salió salada, uy, no tiene gusto a nada. Ah, por cada kilo de carne, aunque te parezca mucho, escuchá lo que te voy a decir. Son dos cucharadas tamaño café, eh. Acá más o menos hay un kilo y monedas, eh. Así que yo le estoy poniendo un poco más de la cuenta porque yo soy medio zarpado con la sal, eh. Soy un almuerzo. Pimienta, pimienta, pimienta. Vos igual si querés tomar esto e ir revolviendo como si fuera a tu casa. Mirá, puede revolver, eh. Vos si querés vas a ganar, es increíble. La viste hermosa, dijiste, capaz que no puede revolver. Exacto. Esto es todo lo que he cocinado, tuve que aprender. Ah, ¿sí? Buena cocinera. Sí, por supuesto. Rafa te va a ir agregando, mirá, cebolla picada que está previamente revolvida. ¿Y cómo la mano la agrego? No, ahí tienes cucharas, mirá, perdóname, a la derecha, a tu derecha, ahí está. Perfecto. Me encanta esto de quedarme así como sin asalto, sin rascarme, va. Bueno, es por ejemplo como las empanadas de carne, yo le ponía la misma cantidad de cebolla que la misma de carne. En este caso te diría que no. Vos ponle todo esto, ¿sabés por qué? Dale, ponle todo, ponle todo, pelado. Porque los chicos, esto puede ser para los chicos, chicos, y los chicos tienen un tema con la cebolla, que no quieren que se note la cebolla. Es cierto. Y hay que tratar de que picarla chiquitita. Pero en el caso de la empanada tenés razón, está bueno que sea la misma cantidad de carne picada que de cebolla. Bien, ¿eh? Bien, bien. Bueno, le vamos a agregar ahora tomates secos. Los tomates secos son estos que están acá, vos agarrás, ponés a hervir agua, se los agregás, y los dejas hidratar y quedan tiernos como estos que están acá. Y estos agarrás con un cuchillito, tiki, 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 los picás o los cortás en julianas. Si estás con vagancia, simplemente en julianas y agregás el otro. Perfecto. Sí, en tiritas. ¿Voy tirando? Todo, por favor. Bien. Así, eso, ahí va. ¿Qué más le vamos a poner? Le vamos a poner también, porque nos están apurando, ¿no? Estamos medio... ¿Quién te apuró? A ver, contéstame una cosa. ¿Quién te apuró? Yo ya pienso que estamos cortos de tiempo. Pará, pará, me quedé acá calladita, no lo quiero... ¿Quién te apuró? ¿Quién te apuró? Bueno, yo me apuro. ¿Qué le pones, albahaca? Le vamos a poner albahaca, albahaca que está cortada también en tiritas, ¿eh? Otro, otro buen... El perejil va de la mano con la carne. El perejil va de la mano con la carne. Hoy usamos albahaca porque lo queremos hacer mediterráneo, pero si vos tenés en tu casa perejil, no dejes de hacer este pan de carne, ¿eh? Tratá de agregarle... Toma, Rafa. Tratá de agregarle alguno de todos los ingredientes que tenemos acá. Rafa, qué aburrido lo que se tocó hacer. No, no, me gusta, ¿eh? Está bien, está bueno. Esto fue la parte fácil. La fácil, pero la difícil es picar. Estas son aceitunas negras que están picadas. Qué rico. Lo que le falta a esto es mostaza, ¿eh? Mostaza, la mostaza típica que usás para los panchos. Nada de las mostazas esas que a veces traigo yo que... No, la picante. No, la picante. ¿La voy tirando también? Ponele una cucharada. Con una cucharada, eso, vamos a estar bien. Lo que le falta a esto, sal y pimienta, le pusimos huevos, que te voy a recomendar que los casques aparten. Para que una, el huevo para que una. Rafita, ¿sabes romper con una mano? Yo sé romper huevos, pero... Para que se una. Para unir. No, claro. ¿Puedo probar? Con una mano para que unirme. Voy a probar. Si vos no querés ponerle los huevos, no le ponga los huevos. No se necesita. Muy bien. Yo le agrego como para darle un poco más de forma. Otro huevo. ¿Saben por qué le ponemos huevo? Porque vos podrías hacer el pan de carne sin el huevo. Muy bien, para ligar. ¿Por qué? Porque esto en el medio va a tener como una especie de tira larga, de chorizo de mozzarella. Entonces, el huevo va a ayudar a que esto se compacte todo, quede firme y no se me escape el queso por todos los huines. ¿Qué hago? Lo bato un poco, por favor. ¿Cómo se escape el queso? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Sale como, ahora vas a ver que un poco se me salió. ¿Sí está bien? Sí. Sí, ahí está. Y agregáselo ahí. Es que es un poco como, está comprimido y necesita salir el queso. Entonces, con el huevo ayudamos a que se forme con una masa de carne más firme. Ahora sí te voy a pedir. Para la firmeza, ¿no le ponés un poquito de pan rallado? Sí. Al pan rallado lo vamos a usar para otra cosa. Vos le querés arruchar el queso. Vos le querés arruchar el queso. Vos le querés arruchar el queso. Sí, pero te voy a contar para qué lo vamos a usar. Ahora te voy a pedir que alguno de los dos se ponga el guante. ¿Quién quiere amasar la carne? Te digo una cosa, estás complicado con las importaciones, no hay guantecitos. ¿Sabías? ¿Cómo lo di bien? ¿Cómo vas a cocinar? Ahí está. No sé qué vamos a hacer con los guantes. Este es el último que hay en el canal, así que... Bueno, no los mandes a comprar porque no hay. Más vale que aparezca. ¿No hay de verdad? No, de verdad. Olvídalo. Qué tremendo. Bueno, o hay que empezar a producir guantes. Bueno. Porque si no, si en tu casa no tenés un guante, está buena igualdad. Si es el problema, no la cocina. Está manipulando bien. Está manipulando, masajea bien la carne, diría yo. Bueno, sí, la verdad. La verdad, ¿no? Qué miedo. Mira, le pone garra. ¿Para vos qué voy a tener? ¿Una nena o un nene? Para mí vas a tener una nena. ¿Y para Tati? Nena, vamos, Tati. ¿Saben qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres saber? ¡Sí! ¿Ahora? Sí. Por favor. ¡Echancleta! ¡Vamos! ¡Vamos! Que se parezca a mí, que se parezca a mí, que se parezca a mí, que se parezca a Sí, que se parezca a vos. ¿Viste? La peleamos. Así va a tener la parejita. Qué bueno. Así es. Bueno, sigan, sigan. No, quedamos todos helados. ¡Quedamos helados! ¡Ahí te sigan, sigan, sigan! Ahora vamos a este car. ¿Saben qué? Yo había comprado ropa celeste, de verdad. Bueno. Cuando la veo celeste es porque la compré ahora en las ofertas. Anilina Colibril. Bueno, pero se termina el verano y te compras dos por uno. Entonces compré un montón y la jugué por el celeste. Ah, porque ya pensabas que venía por ahí. Sí, yo estaba segura convencida que era varón, pero anoche no me podía dormir imaginándola. ¿Cómo será? Bueno, mira, entonces, ¿qué hacemos ahora? El pan rallado que... No, esto no es pan rallado. Ahí está. El pan rallado que vos... Calletitas. Bueno. El pan rallado, sí. Lo pones acá abajo. Y lo que vas a hacer vos con tu manita es aplastar esto. Con tu manita, dijiste, ¿no? Sí, con la manita de ella. Aplastarlo un poco y tratar de darle como una forma... Imaginate que tiene que entrar acá, ¿eh? Bueno, vas bien, vas bien. Eh, guay va. ¿Y qué haces? Le pones estos pedazos de queso acá, ¿eh? Yo te ayudo porque el tiempo nos apremia. Nadie te está corriendo. Y básicamente... ¿Vos lo vas a enrollar? Claro, lo que tenés que hacer es hacer esto, mirá. ¿Le vas a hacerlo? A ver. Bien. Le doy con la otra. Sí, le doy con la otra. Tenemos problemas de guantes, pero bueno, si tuvieras... Si en tu casa no tenés guantes y querés manipular carne con seguridad, la bolsa del supermercado bien lavada, así... Sí, sí. Igual digo algo, a mí me pasa. ¿Qué te pasa? Las veces que he cocinado para agasajar a otro, siempre te sale más rico. ¿Viste? Porque le pones amor. Le pones con... Claro, lo haces con amor. Yo acá le pongo un poco de rocío vegetal, ¿para qué? Para que se dore la carne y no tenga ese color medio... ¿Qué más, Chiquito? Nada más, esto se va... Tratá de meterlo acá dentro. ¿Te animás o querés ayuda? No, tenés ayuda. Esto nunca lo hice. De acá la china. Lo importante es que esto quede bien sellado, ¿eh? Esta parte es importantísima. No, está bien, lo voy a hacer con la mano. No la voy a jugar. Muy bien, Coco. Lo metés acá adentro y lo presionás y tratás de que quede como una unidad sellada. Esto con 35 minutos de horno, un horno fuerte, en este caso necesitás fuerte el horno, esto va a estar listo. La salsa que le va a acompañar son dos milisegundos. Es crema que ya está hirviendo. ¿Puede ser uno? ¿Eh? ¿Puede ser un milisegundo? Sí, sí, milisegundo. Crema, sal, pimienta. ¿Sabés qué le vamos a poner? Que es medio raro, porque en general no lo comes caliente, mayonesa. Por favor, quítate los prejuicios de la cabeza y probá esta salsa. No, pero es verdad, uno no calienta la mayonesa. Pero queda buenísima, ¿eh? Lo último que le vamos a poner es un poco de albahaca para reforzar los sabores. Me voló un algo por ahí, no sé qué. Bueno, y lo que vas a hacer ahora es, vamos a desmolar. Vuela la hora. Fíjate, sí, va. Fíjate cómo quedó, terminá si querés de revolver esa salsa. ¿Querés ver cómo quedó? Va a alargar jugo esto. Pero mientras revolvés poquito, tranquilo, tenés tiempo, ¿eh? Pero tenemos un último momento de Martín Ciceli. Bueno, mirá, fíjate, yo lo estoy cortando, todos empiezan, no, no es el color. Esto está cocido, lo que tiene es que como la carne no tomó contacto con el oxígeno, no se puso marrón, ¿eh? Entonces, tampoco sobrecocines las cosas en el horno, ¿eh? Ese es el dato del día por ahí. La gente cuando come esto dice, está seco. Está seco primero porque no le hiciste ninguna salsa. Y segundo, porque lo sobrecocinaste. Cuando vos pinchás con un palillo y el jugo que sale de ahí es color transparente y no rosado, es que esto está listo, ¿eh? Listo con el pan de carne. ¡Qué pinta, genial, eso! Bueno, a comer, venga todos. A comer, a comer en casa, ¿eh? Gracias Cecilia, gracias Eugenio. Hasta mañana.